A nosotros se han distribuido en los principales hospitales del país los equipos de protección personal o EPP, como se les llama, para resguardar al personal que se presentan casos eventuales de esos sospechosos. Ahora mismo, esta mañana, en la principal emergencia del país, esos equipos están siendo distribuidos, estamos adquiriendo más. Bueno, es importante agregar que el señor presidente de la semana pasada emisió un decreto de emergencia para compra, que no tiene que ver, o que he escuchado también, no sé si por ignorancia o por lo que fuera, a varias personas diciendo que se declaró una emergencia nacional sanitaria. Se declaró un decreto de emergencia, que es un mecanismo que la ley de compra y contrataciones prevé para estos casos, y ya hemos tenido en anteriores ocasiones, hemos tenido ya antecedentes, como en el caso del ébola, y en algunos casos que ha habido tormentas, donde se permite ese decreto, que como le dije anteriormente, está previsto la ley de compra y contrataciones que hace más expresa, más expedita, más oportuna, la adquisición de, en este caso, equipos, medicamentos, material, todo lo que se quiera para enfrentar esta eventualidad. Lo que me refiero a echar dentro de la investigación general, que ya la hemos hecho, la ha hecho el Colegio Médico Americano, la ha hecho todas las instituciones izquierdas, y queremos reiterar, miren, el coronavirus presenta un cuadro epidemiológico, donde generalmente el 80% de las personas que lo contraen no tienen ningún tipo de complicaciones, no tienen ningún tipo de complicaciones, y pasa generalmente con una gripe normal, vamos a decir, para que se entienda, hay un 20% que eventualmente podría tener una complicación, de ese 20%, la tasa de mortalidad, la tasa de mortalidad, que ronda alrededor del 2.5%, en países donde ya hay casos abundantes, esa tasa de mortalidad, le pasa a un 14%, como son personas mayores de 80 años, pero cuando son personas menores de 60 a 50 años, la tasa de mortalidad es muy baja. Nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Y puede seguir informando paso a paso. Se han creado, lo primero es decir que todo este proceso ha sido bajo la asesoría de la Aurelación Mundial de la Salud, que ustedes saben que declaró una alerta internacional. Cuando se declara una alerta internacional de cualquier patología, hay dos temas que son fundamentales, que es de todos los países miembros deben acatar. Primero, informar a OPS, a OMS, cuando se produzca un caso, o los casos se producen, informarlo inmediatamente. Y segundo, acogerse a un protocolo internacional. Ese protocolo internacional es que el Ministerio de Salud Pública ha estado aplicando en nuestro país, que consiste en la creación de áreas de aislamiento, diferentes hospitales. No tenemos ahora mismo áreas de aislamiento, el hospital M. Antagracia de Cuey, en el hospital Cabral de Santiago, tenemos el Marzalino de Santana de Santo Domingo, tenemos también el Ramón de Lara de San Isidro, y también tenemos el hospital Ricardo Limardo de Puerto Plata. El ministro de Salud Pública había informado, y estamos en esa hora, o sea, saliendo de aquí, vamos a una reunión, que se va a habilitar en la base naval en San Isidro, un área de 50 camas también de aislamiento. Y tenemos las pruebas que se hacen aquí en el país, ya que los resultados se obtienen de 6 a 7 horas, una vez se envíen las pruebas. Importante, la definición de casos, o sea, no todo el que está tosiendo, no todo el que tiene una gripe, es un caso eventual de coronavirus. Señores, la OPS, la OMS definió que era un caso. Un caso, son personas que presentan estos síntomas y que lleguen de un país que haya la epidemia. Eso es lo que se llama un caso sospechoso. Ese caso sospechoso, porque no todo el que tenga tampoco también esos síntomas, el coronavirus no tiene síntomas específicos, sino que son los síntomas normales de una presión hormonal. Por lo tanto, todo el que tiene esos síntomas, viene de un país, y viene de ese país, se ha sometido a ese protocolo, que les reitero, es un protocolo de la Organización Mundial de la Salud. Se procede al aislamiento, en los casos que así se... Por ejemplo, en el caso de la persona que ya se ha anunciado, el ciudadano italiano, el hotel informó a la Dirección Provincial de la Desagracia sobre ese caso, inmediatamente se produjo el aislamiento del mismo. En este momento se está construyendo el mapa de contacto epidemiológico para saber la persona que estuvo en contacto de coger. No todo el que venía en el avión necesariamente tiene que contagiarse. Recuerden que el contagio del coronavirus no pasa de más de dos metros. O sea, eso no es... Y lo digo porque hubo preocupación también la persona que vive cerca del hospital, Ramón de Lara. Eso no se contagia kilómetros, eso no vuela por el aire a grandes distancias, el contagio máximo es a dos metros, metros de distancia. Entonces, con esas informaciones, igual, el personal del Laboratorio Nacional fue enviado a una capacitación a México antes de este proceso, hace alrededor de un mes, está capacitado y estamos dando las pruebas seis horas, seis a siete horas después de que son enviadas al Laboratorio Médico Nacional. ¿Cuál va a ser contacto para ver todas las personas que entraron en contacto con esa persona? Se está localizando el chofer que transportó del aeropuerto al hotel, a la persona, porque la idea es, como le dije anteriormente, que todo el contacto con esa persona tener su ubicación y su estado de salud a los fines de disminuir la capacidad de contagio. ¿Y el francés que estaba negativo? Acaba de dar negativo. ¿Y el de acá en Centroamédico Cubano? De negativo. Que también era negativo. Señores, muchas gracias.